MÚSICA 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 Tan calma y tormenta a la vez Tan voz sin nombre y alma Si te gusta el pop o el rock and roll Si escuchas a los míos When she was just and it was the beginning I fell in love, she was my talent Y estoy recuperándome de ti De tantos días y Abrazarte eternamente, bájate la luna llena Dejaré la luz prendida para... Y no hacer nada especial Hoy quiero sentir que decido a... Ya no hay nada que hacer Hola, somos los 22, un saludo para Vclips Hoy viene la luz salvó a la luz de la ciudad ¡Vamos a ver! ¡No hay nada más que hacer! MÚSICA Volviendo a aterrizar, con más pena que gloria La llave del desván de mis recuerdos, perdida en la memoria No es un volver atrás, es una nueva historia Tanto tiempo dejando este tren en el andén Y hoy no recuerdas las promesas que me hiciste ayer Hoy daría lo que fuera por tenerte cerca Y sentir entre mis brazos enredarse tu melena Abrazarte eternamente, bájate la luna llena Dejaré la luz prendida para cuando estés de vuelta Hoy haría todas las promesas que quisieras Orientando a los fantasmas que viven en mi cabeza Abrazarte eternamente, bájate la luna llena Dejaré la luz prendida para cuando estés de vuelta No supe valorar el tiempo que perdí Tanto tiempo dejando que todo llegue a su fin Dejándolo pasar para no volver a sufrir Sin miedo a fracasar Un día me decidí Pensaste que todo podría volver a empezar Y yo nunca he dejado de pensar en ti Hoy daría lo que fuera por tenerte cerca Y sentir entre mis brazos enredarse tu melena Abrazarte eternamente, bájate la luna llena Dejaré la luz prendida para cuando estés de vuelta Hoy haría todas las promesas que quisieras Orientando a los fantasmas que viven en mi cabeza Abrazarte eternamente, bájate la luna llena Dejaré la luz prendida para cuando estés de vuelta Abrazarte eternamente, bájate la luz prendida para cuando estés de vuelta Hoy haría todas las promesas que quisieras Hoy daría lo que fuera por tenerte cerca Y sentir entre mis brazos enredarse tu melena Abrazarte eternamente, bájate la luna llena Dejaré la luz prendida para cuando estés de vuelta Hoy haría todas las promesas que quisieras Hoy entrando a los fantasmas que viven en mi cabeza Abrazarte eternamente, bájate la luna llena Dejaré la luz prendida para cuando estés de vuelta Para cuando estés de vuelta Para cuando estés de vuelta Abrazarte eternamente, bájate la luz prendida para cuando estés de vuelta Dejaré la luz prendida para cuando estés de vuelta La luz prendida para cuando estés de vuelta Abrazarte eternamente, bájate la luz prendida para cuando estés de vuelta Abrazarte eternamente, bájate la luz prendida para cuando estés de vuelta Abrazarte eternamente, bájate la luz prendida para cuando estés de vuelta Abrazarte eternamente, bájate la luz prendida para cuando estés de vuelta Abrazarte eternamente, bájate la luz prendida para cuando estés de vuelta Abrazarte eternamente, bájate la luz prendida para cuando estés de vuelta Abrazarte eternamente, bájate la luz prendida para cuando estés de vuelta Abrazarte eternamente, bájate la luz prendida para cuando estés de vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy intentando decirte que me viste, lo contrario es ser muy triste. Estoy intentando contarte que me regalaste lo que nunca imaginaste. Las noticias dicen que todo va mal, pero no me interesa. Tengo pendientes mis sueños y sobrevivirán, porque a mí nadie me estresa y estoy. Recuperándome de ti, de tantos días sin dormir, hay tantas cosas que decir. Y ahora voy a balanzarme sobre ti y a susurrarte que por fin todo mi tiempo es para ti. Tengo las manos heladas y al borde de la histeria estoy perdido en esta guerra. Tengo una casa encantada con tu mirada, aunque tú no sabes nada. Las vecinas gritan que todo va mal, pero nada me interesa. Tengo pendientes mis sueños y sobrevivirán, porque a mí nadie me estresa y estoy. Recuperándome de ti, de tantos días sin dormir, hay tantas cosas que decir. Y ahora voy a balanzarme sobre ti y a susurrarte que por fin todo mi tiempo es para ti. Tú y yo somos hermanos gemelos, nos insultamos pero luego nos queremos. Tú y yo somos como los secretos, nos escondemos o volamos como el viento. Y estoy recuperándome de ti, de tantos días sin dormir, hay tantas cosas que decir. Y ahora voy a balanzarme sobre ti y a susurrarte que por fin todo mi tiempo, todo mi tiempo, todo mi tiempo es para ti. Tú y yo somos hermanos gemelos, nos insultamos pero luego nos queremos. Tú y yo somos como los secretos, nos escondemos o volamos como el viento. Tú y yo somos, somos sinceros, aunque nos duela nos tiramos de los pelos. Tú y yo somos, tú y yo no tenemos dinero y no hace falta porque tú eres lo que quiero. Porque tú eres lo que quiero. Porque tú eres lo que quiero. Hoy puede ser un día genial para no preocuparme de nadie más Y no hacer nada especial Hoy quiero sentir que decido a dónde voy Hoy me siento cowboy Y no quiero mirar atrás Para mirarte convertida en sol El cielo azul Me dice que no mire atrás No mires atrás Y no me molestas Hoy está siendo un día Genial para estar esperando el autobús Y no me molesta Escuchar A dos chicas hablar De moda y de navidad Y vuelvo a recordar Que no quiero mirar Que no quiero mirar atrás A esos años de infelicidad Y también tú Apareces cuando miro atrás No mires atrás No mires atrás No mires atrás No mires atrás, no mires atrás No mires atrás, no mires atrás 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 Atrás